Las empresas requieren personas que sepan lo que tienen que hacer, que tomen decisiones por sí mismas y que no requieran estar siendo motivadas de manera extrínseca. Para ello se requiere el autoliderazgo, que es así como el liderazgo es la capacidad de influenciar a otros, el autoliderazgo es la capacidad de influenciarme intencionalmente en mis pensamientos, mis emociones y mis comportamientos que me permiten lograr objetivos. Los tres grandes pilares del autoliderazgo son la autoconciencia, la autoconfianza y la autoeficacia. La autoconciencia es comprenderte a ti mismo, saber quién eres verdaderamente, cuáles son tus deseos, tus perspectivas, tus propósitos, tus creencias, que eso te permite al conocerte a ti mismo conocer tus capacidades y poder aprovecharlas. La autoconfianza es conocer tus debilidades, tus fortalezas, lo cual te da seguridad y disposición a enfrentar los retos y los desafíos que se te presentan en la vida. Y la autoeficacia, que es tener la certeza de que puedes manejar lo que se te presenta en el futuro. Sabes que tienes las herramientas y lo puedes hacer y eso te da seguridad. Puedes tomar los comentarios incluso de los demás sin que te afecten, aceptar, ajustar, avanzar, retroceder conforme tú lo decidas para lograr autoeficacia que te permite ser más creativo e innovador para resolver lo que se te presenta. Y como el nombre lo dice, autoliderazgo es auto, es algo que sale de adentro sin necesidad de impulsos externos, para lo cual se requiere mucha inteligencia emocional. Y esto, el autoliderazgo, es la clave del éxito personal, empresarial y ejecutivo. Si quieres conocer más de autoliderazgo, te puedes acercar al Colegio de Contadores Públicos de México para conocer la oferta de talleres y seminarios alrededor de ello. ¡Suscríbete al canal!